hola que tal bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un nuevo vídeo con mi regalo de reyes yo sé que es muy tarde yo sé que estamos ya a mediados de febrero o más o menos pero ahora voy a dar explicación por qué todo este paréntesis que he estado y por el atraso de antes de nada deciros que estoy totalmente abrumada porque en unos pocos días hemos superado los 2000 suscriptores pero de una manera bestial yo estoy de verdad flipando lo quiero dar la bienvenida a todos mi nombre es algo para quien no me conozca y estoy súper agradecida a ese apoyo que he tenido de pronto en fin mi canal es un canal chiquitito y que crezca así de vez en cuando de golpe es como que súper emocionante a la vez que vertiginoso pero estoy de verdad muy contenta este mes no he podido subir nada de hecho este es el primer vídeo que grabo del 2017 de 18 todavía no sé ni de cuando vivo el primer vídeo que grabo y voy a aprovechar que voy a enseñar pocas cositas que es lo que me han regalado los reyes entre comillas para comentar un poco que bueno muchas veces pienso no tendría que dar explicaciones y ya todo el mundo sabe que esto para mí es un hobby cuando hay prioridades esto para mí es secundario totalmente pues directamente me baso en mis prioridades y la atiendo y si no puedo subir vídeos no puedo pero está súper ligada sabéis que estoy estudiando auxiliar de farmacia estoy en el último curso me quedan ya los exámenes finales estoy preparando el tema de las prácticas y aparte también estoy trabajando y para mí enero ha sido como un mes bestial en cuanto a trabajo y a estudios que pasa que bueno en reyes aparte de lo que voy a enseñar me dieron dinero y enero así aparte de eso como cada vez que me llegaba un paquete era como enero está siendo una mierda pero me ha llegado un paquete era como como la ayuda esa para estar un poco ilusionada y no está tan agobiada enero ha sido un mes que todas las firmas han puesto muchas promociones y rebajas sobre todo maquillalia y primor y qué pasa pues que parte de ese dinero que me dieron en reyes pues lo invertido en estas dos páginas y esos son los productos que os iré enseñando poco a poco en otro home pues que eso que vaya a ver vídeos de hold de compras de ropa de complementos y eso algunos incluso os parecerán obsoletos están grabados desde hace tiempo pero como tampoco he tenido tiempo para editarlos voy a ir subiendo algunos incluso he pensado no subirlos porque creo que son demasiado obsoletos como por ejemplo compras de accesorios de de navidad y de todo eso que ya que usted tiene ahora saca aquí luces de navidad y también voy a incluir las novedades esas que os dije hace unos meses que iba a incluir como taztas musicales y otro tipo de variedad de vídeos para que esto se haga más ameno y llegue a más gente más gente me refiero a un gusto a otro tipo de gustos que no sea solo solo y exclusivamente maquillaje y eso y bueno pues voy a empezar ya no me voy a dilatar más con la introducción ya he dado las chapillas ya digo que no son muchas cosas y bueno quería pues sí sobre todo para todos los que estáis ahí pendientes y me preguntan y eso que qué me pasa que no subo vídeo y todo pues básicamente es por eso que no tengo tiempo así que todo esto lo sabe la gente que me sigue por instagram y por instagram stories que hay sí que verdad que todos los días porque me resulta muy cómodo con el móvil grabar y voy dando explicación así que si todavía no me seguís por instagram y os apetece pues la cajita de información tenéis mis redes sociales ahí me podéis seguir si queréis y bueno ya así que vamos lo primero que voy a enseñar es un un corgante y unos pendientes que me regalaron son estos de aquí son de plata los pendientes son con el símbolo del infinito y el corgante es con el símbolo de del ojo de turquía creo que se llama así o el ojo de grecia yo ya tenía unos pendientes con con el símbolo de infinito pero se me perdió uno y entonces pues no me han venido a los otros porque me gusta mucho ese símbolo tiene vamos un sentido especial para mí y el símbolo del ojo este me encanta me parece muy bonito el colgante por cierto no quiero enseñar mucho las uñas porque las tengo horribles y bueno es de plata y nada mi madre estuvo en grecia y me trajo un ojo de estos pero ella me trajo lo típico el llavero un colgante así pero como de pasta pero yo quería uno fino para cuando me arreglará y creo que es un colgante muy bonito lo siguiente fue un perfume que es el viva la juiz le sé este perfume de aquí está en la caja la caja es súper mono así como como de purpurina este de aquí es de la marca juiz couture y bueno una de las características de esta marca los packaging de los botes de perfume y mirar qué cosa más bonita no no es por el bote por lo que me gusta el perfume sino que el perfume si me gusta pero el bote es monísimo es como es del pequeño de 30 mililitros a mí me gustan los perfumes estos fuertes que sean los botes pequeños porque me canso muy pronto el bote de cristal es holográfico es una maravilla súper bonito y el tapón como veis lo lleva así como de cristal pero que es plástico y lleva un pompón y un lacito rosa lo tengo a modo de decoración ahí atrás pero sí que es cierto que lo uso pero es un perfume para momentos puntuales porque yo lo considero un poco fuerte me gusta porque es floral tiene un toque muy femenino pero sí que considero que es un poquillo fuerte y nada pues que un perfume por cierto el tema del vídeo de perfumes que subí hace unos meses tiene un éxito increíble jamás me pensaba yo que tuviera y que la gente le gustara tanto el tema de los perfumes os está encantando y he pensado hacer otro vídeo de perfumes porque tengo muchas novedades en cuanto a perfumes entre mi madre y yo no hemos hecho una colección ahora porque si yo uso el perfume algunos perfumes que usa ella y ella me coge a mí los míos y estamos aquí las dos porque no lo vamos igual que el maquillaje ya me coge cosas y a mí no me importa y no hemos hecho de una colección así de perfumes como por ejemplo dos de chanel y en fin y quiero hacer otro task como el que hice otro top top 5 o top 10 depende de los que tenga con los perfumes que tengo nuevos hablando de ellos y hablando también desde un punto un poco más científico porque a raíz de la asignatura que he tenido de formulación magistral pues hemos hecho perfumes aparte de productos de parafarmacia como crema y eso y ahora entiendo un poco más el tema de los perfumes el tema de las notas el tema no se los veo desde otras perspectivas y que hacer eso un vídeo pues hablando un poco más en plan no profesional porque no soy perfumista ni nada eso pero un poco con conocimiento de causa y hablando pues de los que tengo y nada eso lo dejo ya para próximamente y bueno enseño otra cosita que me encanta que es esta muñequita de aquí es una muñeca solidaria también me la pedí para reyes es de jugoterapia es una asociación que lo que hacen es y bueno ayudar a niños que están convalecientes o están encamados por tratamientos contra el cáncer como quimio o radioterapia y están en los hospitales pues le hacen la vida mucho mejor le ayudan en cuanto a pues bueno entretenerlos para juegos y en fin es muy importante en esos tratamientos que el niño esté confortable que esté a gusto por ella tiene sufrimiento físico como para también tenerlo psicológico entonces ayudan un montón este tipo de asociaciones y una de las maneras de recaudar dinero es con esta muñequita se llama baby pelón los venden en corte inglés en juguetos y en amazon esto es una publicidad a mí no me han dicho que haga publicidad en nada una publicidad que yo quiero hacer porque a mí el tema me interesa yo desgraciadamente de pequeña vivía en hospitales afortunadamente no era por una enfermedad tan grave como el cáncer era por una enfermedad crónica pero sé y lo que se siente y se padece estar solo en una planta de hospital entonces que estas asociaciones se encarguen de eso para mí dar publicidad a esto vamos que no me lo tienen ni que decir y la muñeca es preciosa tienen varios tipos de muñecas con las caras muy graciosas muy divertidas y luego tienen la particularidad que el pañuelito que llevan está diseñado por distintos personajes públicos actores cantantes etcétera este en concreto es de vicky partín barrocar el pañuelito es diseñado por ella la cara me encanta la cara que tiene la muñequita y también hay pues shakira por ejemplo alejandro sanz david vivar ricky martín no sé podéis encontrarlo yo lo este lo adquirí en amazon vale 12 euros que para mí es un precio insignificante 11,99 mejor dicho pero es que ese dinero va íntegro para para eso para la asociación y me encanta tiene un olor a vainilla las muñecas y yo por mí las tendría todas porque ya digo que habrá unas 10 o 12 no sé pero las tendría todas personas preciosas y nada pues esta muñequita la pedí para los reyes y me vino último de potingueo pues nada aquí tenéis dos labiales de mac estas son las cajitas este es un viva glan el viva glan fia y este es uno de los mates estos liquid mate metallic no sé cómo se llama y me estoy inventando el nombre pero que es de los que van líquidos metálicos el viva glan es el nuevo viva glan fia y el viva glan igual que la muñeca también su importe es totalmente solidario es para la asociación para la fundación contra sida que tiene mac y los viva glan ayudan el importe íntegro para esa asociación que también me parece muy interesante y también para mí comprar un viva glan me da mucha satisfacción porque aparte que me gustan me encantan estoy colaborando con algo bueno y bueno el viva glan fia lleva el packaging negro pero en brillante no es mate como los viva glan normales y como veis es un tono rojo precioso es un tono de textura mate y es un rojo así oscuro afresado pero tiene como un poco de brillito dorado es una textura mate muy cómoda porque no llega a ser tan seco como el rubigú o como el russian red porque tiene ese halo como dorado pero queda precioso es ahora mismo uno de mis rojos favoritos lo tenéis aquí como veis no llega a ser un mate seco y tiene ese reflejo que es precio precioso ya sabéis que a mí me encantan los rojos yo cuando veo un rojo me tiro como una burraca podría decirse si tontos dos iguales sí pero no no vaya mal y por ahora voy a dar un poco de agua porque vaya momento de arme como iba diciendo lo compara con algunos de los rojos que tengo como russian red el rubigú o el mac red que sabéis que el más red me encanta para mí mi rojo favorito de mac pero no sabría dónde ponerlo quizás sea un poco entre medias del russian red y el rubigú porque es oscuro como russian red pero tiene esa bien toque vivo del rubigú pero no es tan seco ni nada no sé me encanta es muy bonito y ya digo que es el viva glancía y el otro labial es este rojo que no será como se llame no le veo el nombre pero como voy a dejar el clic lo vaya a poder ver perfectamente y bueno ya sabéis yo creo que ya lo voy a decir por última vez que ando entre el rojo perfecto metálico manzana ya sí ya sí que lo tengo y es este de aquí me parece un labial muy bonito un color rojo metalizado como veis el aplicador está bastante bien yo estos labiales no sé por qué me los veía más largos pero es más bien gordito el aplicador está bien es así como formato esponjita tiene la punta que ayuda un poco a aplicarse el olor es lo que no sé no me termina de convencer el olor pero bueno no está mal y este pedazo de rojo metalizado le veo menos metalizado de lo que yo me esperaba no sé pero ya no me voy a quejar más porque creo que es precioso cubre un montón tiene una cobertura muy buena se queda muy bonito el rojo es un rojo muy 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 bonito así tirando un poco oscuro y la verdad es que por fin por fin ya creo que con esto ya me quedo es muy chulo y es bastante duradero me lo he puesto una vez o dos y de una duración que está bastante bien no es no transfiere por lo tanto ayuda que sea un poco más cómodo y no reseca no reseca tanto como los mate yo no he probado los mate mate de esta gama de mac la verdad no sé si resecan pero este por lo menos no bueno pues ya esto sería mi regalo de reyes como veis tampoco ha sido una gran barbaridad ya digo que también tuve dinerito por lo tanto ya poco a poco iré enseñando esos juegos de compras que hubiera dicho al principio que están pendientes de grabar editar etcétera 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 y nada más lo dicho que si queréis saber más cosas sobre mí en la caja de información os dejo mis redes sociales si me queréis de hacer cualquier comentario lo que han regalado a vosotras o todo lo que queráis novedades que queréis que suba o sí que sé cualquier cosa en la que siempre lo digo en los comentarios me lo podéis dejar y nada más como siempre muchísimas gracias muchas gracias por estar ahí a los nuevos a los que lleváis ya tiempo y nada más que nos vemos en el próximo vídeo un beso chao